Así se ven los ángeles según la Biblia. Los ángeles son considerados seres espirituales y una creación de Dios, por lo que se puede diferir que son espíritus y posiblemente no tienen un cuerpo de carne y hueso al igual que los seres humanos. Pero la Biblia menciona que existen ocasiones en que los ángeles que son enviados por Dios, si llegan a aparecerse de forma humana. La palabra ángel proviene del término griego que significa mensajero, y es ahí donde proviene su función y es comunicarse con los seres humanos o enviar un mensaje de parte de Dios para poder acercarlos a él. Según la Biblia no todos los ángeles son iguales, ya que están divididos por categorías y funciones. Estos son los tipos de ángeles que la Biblia menciona. Los arcángeles, querubines, serafines, los cuatro seres vivientes, principados, potestades, tronos y autoridades. 1. Arcángeles. Al parecer es un título que se refiere a autoridad, este tipo de ángel es el que tiene el rango más alto entre todos. Aunque la Biblia no ofrece como tal una descripción física de ellos, se menciona que son ángeles con mucha autoridad y una voz muy potente. El único que se menciona en la Biblia es el arcángel Miguel, mostrándolo como el líder de todos. 2. Querubines. De ellos, la Biblia sí menciona algunas descripciones más detalladas. Se sabe que todo el pueblo de Israel sí llegó a conocer sobre la apariencia de este tipo de ángeles. En varios versículos de Ezekiel 10, se ofrecen descripciones muy claras de estos ángeles. Se presentan como seres muy hermosos e impresionantes, con alas, cuatro caras, y llenos de ojos. 2. La Biblia también menciona que estos ángeles son los que se colocaron como guardianes del jardín del Edén, luego de la expulsión de Adán y Eva. 3. Serafines. De ellos solo se menciona una única vez en la Biblia. Según esta, los serafines suelen tener voces muy potentes llegando a causar estremecimiento. Se dice también que usan su voz para adorar y proclamar la santidad de Dios. Sus funciones también radican en dar mensajes enviados por Dios a los seres humanos. Ahora en cuanto a lo físico. La Biblia dice que los serafines son así. Tienen seis alas. Dos ayudan a cubrir sus rostros. Dos cubren sus pies. Y dos son para volar. 4. Los cuatro seres vivientes. En dos capítulos de la Biblia se llega a mencionar de ellos, describiéndolos como cuatro seres vivientes que son muy brillantes y un aspecto bastante impresionante. Tienen cuatro alas. Cuatro caras. Sus pies parecen como pezuñas de becerros y brillan. Sus caras tienen similitud al rostro humano, y a su derecha una cara de león y a la izquierda, un rostro de toro. 5. Los principados, potestades, tronos y autoridades. Estos ángeles ocupan un cierto lugar de autoridad entre todos los seres angelicales. Ellos también fueron creados por Dios pero están bajo órdenes y autoridad de Jesucristo. Pero su aspecto físico no llega a mencionarse en la Biblia. Solo se detalla que son seres con poder y autoridad. Los únicos nombres de ángeles que llegan a mencionarse en la Biblia son el de Miguel y Gabriel. Gabriel es mostrado como un ser con una apariencia muy atractiva para todos los seres humanos. Y Miguel, es un ángel de un rango superior debido a la impresión que genera. Sin duda esto aclara muchas dudas en cuanto a lo que se tenía pensado sobre los ángeles, ya que no son completamente seres humanos con dos alas, la mayoría de ellos presentan características físicas muy distintas a lo que normalmente se creía. Lo que sí es cierto es que son seres que aunque pueden ser algo impresionantes, se convierten en seres de luz, y una forma de comunicación con Dios, el Todopoderoso. Estos ángeles, con sus funciones ya planteadas, tratan de protegernos y mostrarnos el camino adecuado a seguir.